muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales sin nada chicos el día de hoy venimos con un pedazo de truco que la verdad que para mí sinceramente es el mejor truco de grand theft auto 5 a día de hoy también hay muchísimos trucos para poder duplicar de diferentes maneras tanto con ayuda como sin ayuda y pues la verdad que para mí para mí este es el mejor porque no vamos a necesitar de muchos requisitos para ello lo único que vamos a necesitar chicos para este truco lo estoy grabando vale en tiempo real vale mientras lo estoy comentando pues lo estoy grabando vale chicos para que ustedes vean que esto funciona a la perfección y lo único que vamos a necesitar sería puedes comprar departamentos caros en este caso ya los tengo tengo todos los áticos más caros que hay pues en grand theft auto 5 y los vamos a posicionar en la posición 4 5 y 6 los departamentos más caros vale chicos una vez hecho esto vale voy a irme a mi personaje secundario para que vean que en el personaje secundario lo que vamos a necesitar vendría siendo lo que sería pues departamentos caros vale chicos así que nada nos dirigimos aquí en lo que sería cambiar de personaje y vamos a dirigirnos pues a nuestro personaje secundario y en nuestro personaje secundario perdón pues vamos a poner todos los departamentos más baratos vale que podamos comprar valen entre 20 mil y 30 mil tampoco es demasiado caro así que todos podemos conseguirlo vale chicos así que nada esto no hace falta ustedes que lo hagan pero obviamente tienen que comprobarlo antes de hacer todo esto que en el principal que ustedes tienen los departamentos más caros en posición 4 5 y 6 y en el secundario vamos a poner los más baratos vale chicos así que nada vamos a entrar con el secundario y pues para que no tarde mucho esto aquí la carga pues voy a cortar aquí en el vídeo y ahora vuelvo vale chicos bueno chicos pues aquí ya estamos con nuestro personaje secundario y aquí en nuestro personaje secundario lo único que vamos a necesitar serían los departamentos baratos vale chicos ya se los dije antes así que nada nos dirigimos aquí a ver lista de propiedades y nos dirigimos aquí vale aquí en donde pone precio le ponemos aquí en ascendente y pues como veis no son muy caros en los departamentos esto así que nada vamos a comprar departamentos súper baratos y vamos a posicionarlo en la posición 4 5 y 6 muy importante vale chicos así que nada como veis tengo estos baratos que me dan 14 mil 13 mil 13 mil 750 pero bueno con este método vamos a pegar todos los precios de los departamentos caros y vamos a pasarlo al secundario y de esta manera pues vamos a duplicar nuestro dinero vale vamos a ganar entre un millón 500 mil cada vez que hagamos este método es un trucazo vale chicos así que nada ahora me voy a dirigir al personaje principal para empezar a hacer el truco vale chicos así que nos vemos ahora vale bueno chicos pues ya estamos aquí con nuestro personaje principal esto es un truco muy pero que muy fácil muchísima gente lo puede realizar duplicar vuestro dinero de una manera muy sencilla lo único que haremos chicos será mantener presionado flechita hacia abajo y vamos a seleccionar un personaje del campaña vale chicos nos vamos a dirigir al campaña y en el campaña vamos a realizar todo el método es muy pero que muy fácil este truco así que espero que le sirva ya que funciona a día de hoy y la verdad pues que no se me apetecía grabarlo con mi camarita aquí no para que me vean un poquillo ahí la cara ya que tengo muchísimo tiempo que no le enseñaba pues chico aquí me estáis viendo bueno chicos es muy fácil vale obviamente este método solamente funciona para playstation 4 ya que en xbox one en no sé cómo se suspende la aplicación vale así que nada como veis yo me encuentro que ahora mismo en el campaña que vamos a presionar el botón de pausa y nos vamos a dirigir al online jugar a gta online y le vamos a dar posesión por invitación adelante la que queramos vale simplemente al pulsar al pulsar vale la x para entrar una a la sesión nos va a salir esta alerta aquí que es lo que vamos a hacer chico aquí nos vamos a dirigir pues a lo que sería el menú aquí de la consola y vamos a utilizar cualquier aplicación que nos aparezca este mensaje vale cuando intentemos abrirla que nos aparezca este mensaje de se suspenderá la siguiente aplicación deseas continuar vale chicos eso es muy importante por ese motivo digo pues que en xbox no sé cómo va en xbox no se puede suspender aplicación vale así que nada nos dirigimos aquí muy importante fijaros en la parte derecha de vuestra pantalla abajo vale porque primero va a salir un circulito blanco y conforme se aparece el circulito naranja rápidamente suspendemos la aplicación vale así que nada aceptamos el circulito naranja y rápidamente pues suspendemos la aplicación obviamente chicos a mí la aplicación no se me va a abrir porque tengo conectada la capturadora la play 4 pero a ustedes se les va a abrir pues el spotify youtube lo que ustedes utilicen para suspender la aplicación vale en este caso a mí me aparece este mensajito porque como tengo activada la capturadora obviamente por eso no me deja entrar al spotify pero bueno la cuestión es que suspendamos la aplicación una vez pues accedamos a la aplicación la vamos a cerrar vale una vez la cerremos pues nos dirigimos nuevamente al juego y nos tiene que salir esta alerta vale chico esperamos un poco nos sale esta alerta de que no se han podido cargar los datos guardados del personaje principal aquí chicos lo que le vamos a hacer será simplemente darle a la x y nos pone esta alerta que el personaje principal no estará disponible en esta partida así que nada aceptamos y aquí chicos vamos a aparecer directamente con nuestro personaje secundario vale así que nada aquí recortó un poquillo para que no se haga demasiado largo el vídeo vale chicos así que nos vemos ahora cuando ya esté en la sesión bueno chicos pues como veis ya estamos aquí en lo que sería la sesión y si ustedes se van a fijar obviamente van a aparecer con vuestro personaje secundario cuando estemos aquí con nuestro personaje secundario simplemente le vamos a dar al botón de pausa online y vamos a dar a la opción de cambiar personaje vale chicos aquí cuando nosotros vamos a cambiar de personaje nuestro personaje principal va a salir con un error vale chicos ustedes no se asusten no tengan miedo no van a perder vuestras estadísticas nada de esas cosas vale porque mucha gente ve las estadísticas ve las estadísticas que están en cero pero ustedes no se preocupen porque luego se recupera todo eso cuando ya no queramos hacer el truco pues se recupera y ustedes ahora lo verán vale chicos bueno si ustedes se fijan nuestro personaje principal vale este sería nuestro personaje secundario este sería el principal si se fijan lo que es tiro fuerza sigilo conducción todo se nos va a quitar vale pero ustedes no se asusten porque obviamente hay un error y si ustedes se fijan en el cartel nos pone pues que hay un error con este personaje así que nada simplemente lo seleccionamos y le vamos a dar a la x chicos y esto se va a quedar cargando y dentro de un rato vamos a acceder al online pero ojito porque vamos a entrar al online nuevamente con nuestro personaje secundario y de esta manera ya tendremos los pisos más baratos que nosotros tenemos en nuestro personaje secundario vamos a tenerlo con los precios de los edificios más caros que tenemos en nuestro personaje principal así que nada chicos esta nube va a tardar por ahí un par de minutillos un minutillo y algo así que voy a recortarla para que no se haga demasiado largo el vídeo vale chicos así que nada nos vemos ahora vale chicos aquí ya estamos accediendo pues al online y si ustedes ven vamos a aparecer pues obviamente con nuestro personaje secundario ya que nuestro personaje principal tiene un error pero al seleccionarlo vamos a transferir pues el precio de los edificios más caro y ustedes lo van a ver ahora bueno chicos aquí simplemente abrimos el teléfono nos dirigimos a internet entramos a dinastia 8 lista de propiedades vale y aquí nuevamente le vamos a dar pues ascendente vale y aquí como veis vamos a seleccionar una propiedad super barata la más barata posible que podamos comprar y le vamos a dar a comprar propiedad y si ustedes se fijan chicos ya tenemos aquí pues la cantidad de dinero de los edificios más caros que tenemos en nuestro personaje principal vale que sería yo en mi caso los áticos ustedes pueden hacerlo con el click set tower normal lo que ustedes tengan lo que ustedes puedan vale pero muy importante ponerlos en posición 4 5 y 6 y ahora chicos al comprar el departamento barato y sustituirlo por este departamento caro nos va a dar casi medio millón por sustituirlo vale simplemente lo sustituimos por este barato y como veis tengo 463 mil vale este sería el primero ahora vamos a pillar otro otro departamento baratillo que tengamos por aquí y hacemos lo mismo con los tres vale ya que son la posición 4 5 y 6 vale este hacemos lo mismo nos va a dar casi medio millón más y tenemos aquí el tercero que bueno voy a seleccionar este que tampoco demasiado caro pero bueno así que nada lo seleccionamos y lo compramos y por este nos van a dar 550 mil vale chicos hemos ganado un millón y medio ahí de una manera muy pero que muy fácil y muy sencilla ahora chicos ahora mismo en este personaje que sería el personaje secundario vamos a tener los edificios caros ya comprado vale así que nada aquí para volver a hacer el truco simplemente nos dirigimos pues a cambiar personajes y ahora ustedes se van a fijar que a la hora de cambiar el personaje nuestro personaje principal ya se le habrá quitado ese error que ponía en el cartel y que las estadísticas ya estarían normal vale a ustedes ahora aquí lo van a ver vale chicos bueno si se fijan ahora mismo estoy aquí ya en seleccionar personaje y como ven nuestro personaje principal ya tiene el cartel normal vale aquí estaría el personaje secundario y el personaje principal si se fijan vale ya tiene pues la resistencia al tiro la fuerza todo lo tiene al máximo aquí chicos para volver a hacer este truco simplemente vamos a seleccionar nuestro personaje principal nos dirigirá a una sesión vale a cualquier sesión que nada sesión adelante cuando estemos en la sesión adelante volvemos a irnos al campaña cuando estemos en el campaña nos quedamos en la alerta suspendemos la aplicación cuando aceptemos la alerta vale y nuevamente volvemos a hacer el truco y esto es las veces que ustedes quieran esto chicos yo he estado haciéndolo durante una hora y pues he calculado que en una hora en una hora es sin mentiros he sacado entre 20 y 22 millones vale dependiendo de lo rápido que vaya a vuestra consola vuestro internet y demás vale he sacado como entre 20 y 22 y 22 millones casi 22 millones sacado vale o sea es una brutalidad de método así que chicos espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos y comentados no así en 2.0 y tal enseñando la carita aquí puedes dejármelo en los comentarios ya sabes chicos si son nuevos suscribiros al canal sería de gran ayuda así que nada compañeros deciros también pues que este dinero se comparte tanto como el primer personaje como el secundario vale mucha gente me dice nengo pero este este dinero para el personaje secundario no chicos el dinero se comparte vale todo dinero que ustedes tengan guardado en el banco de gta 5 se va a compartir tanto con el personaje principal como el personaje secundario vale así que nada chicos ahora sí que sí me despido un saludo enorme más tarde subiré otro vídeo para duplicar vehículos totalmente masivo vale cada dos minutos vamos a duplicar un vehículo y pues eso sí es con ayuda de un amigo pero es muy bueno y sirve pues para todas las plataformas de consola no así que nada chicos un saludo enorme cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós y